La comisionada de la verdad, Marta Ruiz, que estuvo en el desarrollo de la actividad del pasado jueves en Barranca Bermeja, actividad conocida como Mercado de la Verdad, explicó de qué se trató esta jornada cumplida en la subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Y el tema es la desigualdad. La comisión de la verdad, dentro de toda la gama de actividades que hace, pues hace muchos encuentros para que se pueda hablar, porque la estrategia de la escucha y de la conversación son centrales en un país que necesita reconciliación y tenemos que encontrarnos entre diferentes. Y esta es una propuesta artística que nos permite ese encuentro, ya la hemos hecho antes en Bogotá, decidimos esta vez hacerla en una región y es un espacio de reflexión sobre el tema de la desigualdad con voces muy diversas. Junto al presidente de la comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Ruz, la periodista continúa su labor de comisionada de la verdad. Saben que Francisco de Ruz, que es presidente de nuestra comisión, tiene a Barranca Bermeja en su corazón, pasó mucho tiempo acá y Pacho tiene mucho amor por este formato porque entiende muy bien que se propicia un espacio de intimidad para la conversación y el hecho de que Pacho esté hoy acá muestra lo importante que es la actividad para nosotros, para nosotros como comisión. La comisionada Ruiz, que además es periodista, habló por enlace de noticias sobre los insumos que arrojan para la comisión de la verdad este tipo de encuentros. Ha sido un espacio de comunicación, de encuentro, ha sido un espacio de tránsito, pero también de identidad, de encuentro de lo diverso. Es decir, el Magdalena Medio ha sido central para el conflicto y ha sido central para la paz. Vale decir que el Consejo de Estado amplió el periodo por nueve meses más de la comisión de la verdad como causa de la pandemia del COVID-19. Gracias.